Redes, política local, se trabaja sobre acción social y claro, medio ambiente, hay varios grupos que cada uno expone el trabajo que ha hecho y que ha estado haciendo durante las dos semanas después a las anteriores empleos. Pues nada, un poco a grande rasgo, eso es lo que somos y me gustaría realmente que personas nuevas que hayan venido por aquí y realmente les guste un poco lo que es la idea de Podemos y demás que participe, porque la verdad que es bastante interesante el ver de estar desde dentro y el venir con un grupo de personas intentando hacer una sociedad mejor a base de eso, que es el trabajo propio sin buscar un rédito económico ni nada parecido, sino tan solo trabajar y luchar por lo que solo consideramos que como ciudadanos es nuestro. Es decir, que si la ciudad es nuestra, los impuestos son nuestros y todo esto es nuestro. Con lo cual creo que la idea de Podemos es que entre todos estemos luchando, estemos trabajando y vayamos a luchar por todo esto. Así que bueno, debo ir a orden del día y historias. Bueno, tenemos hoy una orden del día, entonces tenemos aquí las fotocopias de la señal anterior, por si alguien no la quiere leer y tal, pues ahí la tiene, además tenemos un foro en el que se cuelga y demás. Y bueno, ahora tenemos una lección ahora del moderador y secretario. La bienvenida presentación, que bueno, que la he hecho tal, sabe que la acabo de hacer yo. Una intervención de, si algún vecino quiere intervenir, sabe para lo que sea, cualquier cosa, si hay un vecino aquí del barrio que quiera comentar lo que sea, pues a mí me está bienvenido a hacerlo y tan solo es pedirla a la vez y que comente lo que quiera. Luego, pues, se hará tal como explica un poco las valoraciones de cada grupo de trabajo, vale, que serían lo que es el grupo jurídico-administrativo, el grupo de acción social, el grupo de redes, de prensa, emisorio y financiación. Luego será un debate y votaciones para diferentes propuestas de los propios grupos, o sea, de cada grupo con sus propuestas. Se va a hacer una propuesta para la elección del grupo de portavocías, vale, otra vez, si alguien se quiere presentar para portavoz o lo que sea, pues se va a hacer unas propuestas para ello. Luego hay preguntas y un cierre en la asamblea para exposición del calendario de la próxima asamblea y se lo que sea. Pues, te habrá que... Pues, nada, aprobarla hasta anterior, está todo el mundo de acuerdo, que la he leído, bueno... ¿Puedo explicar brevemente? Para quien no la dé a leírme, pues, comenta la que le dé. Gracias. 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 No la leo entera a fondo, el que quiera leerla a fondo está publicado en el foro, estará por aquí a mano, la llevo así por encima un poco para dejar que hay una idea de qué fue lo que se hizo en la asamblea anterior. Entonces, bien, se comenzó también con una presentación, pues, en la barriada de la Juliana. Allí se hizo la presentación también al barrio, se leyó el orden del día y el desarrollo de la sesión fue lo siguiente. Se entregaron las altas, igual, de la asamblea anterior, se eligieron moderadores y secretarios, se dio la bienvenida. Hubo varias propuestas de protocolo para las futuras asambleas. Entonces, Jorge explicó la necesidad de la creación de una mesa permanente, simplemente para llevar todo un poquito más dinámico, que no tuviéramos que empezar de cero en cada una de las asambleas. Se valoró el trabajo realizado por cada uno de los grupos de trabajo. Está especificado qué es lo que se dijo y qué es lo que se votó en cada uno de los grupos de trabajo y al final hubo ruegos y preguntas. Y se aprobó la asamblea siguiente, que era esta de aquí. Si alguien quiere algún dato más, pues, ahí delante que lo vota. Simplemente lo que está escrito es lo que se hizo ese día. La propuesta de crear una asociación también se votó la primera asociación. Perdón. Se aprobó Astro, se aprobó Astro, se aprobó Astro. Se aprobó Astro con su papel de una colección, las asqueradías se pongó del foro. Pues para que la pudiéramos leer todo y decir lo que nos harán que sea en esos forradores. Y ahora se traeríaには algo. Eso no lo tengo, no lo tincas que van a hacer de él ir. Y vamos a... Y hoy se votará la... La propuesta. La propuesta. En el tema de la financiación, lo comenté en el foro, falta que se informó dentro de la implementación que el compañero Pablo habló de que estamos mirando la posibilidad de varios presupuestos de una máquina para hacer chapas, para hacer a nosotros en vez de depender de otro colectivo que nos la aplicaba antes. Para que se incluya esa información, que sepa que se habló en la reunión anterior de que el grupo de organización está valorando varios presupuestos para construir una máquina de hacer chapas, para nosotros en todas las entidades y extendible al resto del campo de verdad para que lo podamos compartir. De secretario, Israel se ha presentado voluntario, si hay algún otro más que quiera presentarse, de secretario, de momento él está tomando nota de las actas y es el que está redactando. Si no, pues votamos y estamos de acuerdo con que siga siendo Israel, el que siga teniendo ese... ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Alguien? ¿Algún voto en contra? Nadie, ¿no? Por favor. Pues entonces Israel sigue siendo el secretario de momento y haría falta un portavoz, ¿no? Moderador. Moderador. Moderador de... pero que sea moderador de todas las asambleas, o sea, para no elegir moderador siempre. No, ahora mismo podemos hacerlo así. ¿Cómo ya conoce asambleas de... Pues alguien que quiera actuar de moderador en esta asamblea, cuando entre el turno de palabras y debate? María José. ¿Alguien más que quiera ser? Pues María José, eres moderador. Yo entiendo que si lo hemos comentado alguna vez, que a lo mejor es interesante que haya otro más, sobre todo cuando tocas el turno de palabras, por si se te escapa uno. ¿Algún es moderador o primer moderador? ¿Qué? ¿Un segundo moderador? Venga, ya que... ¿Aprobamos la asamblea o...? Ya, ministro. ¿Tenemos aprobado la asamblea anterior? ¿Sí? ¿Alguien en contra? ¿A favor, a favor la cámara? ¿Votos a favor? Venga. Vale. ¿Pu, pu, 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 pu. ¿Alguien anterior? Bueno, te traes y asimil. Vale, que... Bueno, el siguiente punto de la asamblea sería si algún vecino... ¿Quién quisiera tomar la palabra y quisiera comentar alguna cosa? De todas maneras, al final de la asamblea, si alguien se anima, en el turno de ruegos y preguntas, alguien que lo mismo le dé cosas. Si alguien me puede utilizar la parte de ruegos y preguntas para indicar cualquier cosa. Bueno, en este punto del orden del día, la idea es eso, que escuchemos un poquito la voz de, sobre todo, de la gente del barrio, y porque ya en dos asambleas atrás decidimos que las distintas asambleas nos fueran moviendo por barriadas, ¿no? Porque considerábamos que así era más accesible a toda la ciudadanía. Entonces, bueno, yo entiendo que ahora al principio hay que romper hielo y, como bien ha dicho Toni, luego está el apartado de ruego y preguntas, pero si alguien se anima del barrio y quiere comentar, sobre todo, a él qué le ha motivado de Podemos, o qué la trae, o qué considera que puede ser útil Podemos para el funcionamiento del barrio, etcétera, pues, es para allí, querido. ¿Ustedes como, eso, en una asociación, en un partido, en una asamblea, en todo esto? Buenas preguntas. Sí, sí, sí. Es que si queréis meteros en una asociación de vecinos, no metedos, digamos, y por los lados, en la asociación de vecinos, por ejemplo, en la asociación de vecinos, por ejemplo, en la asociación de vecinos, por ejemplo, en la asociación de vecinos. ¿Ustedes cómo entraríais? ¿Como partidos políticos, como asociación, como asamblea, como amigos, como...? Sí, nosotros Podemos es un partido político, ¿vale? Esto es una asamblea. Lo que pasa es que nuestra forma de operar, puede parecer, dista mucho de la forma de operar de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Es decir, entendemos esto, la gran mayoría de nosotros, como un movimiento ciudadano. Entonces, en el sentido de interaccionar o integrarnos en asociaciones de vecinos y asistentes, no es la idea que tenemos, bueno, pues hablo personalmente, pero sí colaborar, ¿no? Pero no que Podemos se integre dentro de ninguna asociación de vecinos, pero sí, obviamente, colaborar. ¿Dónde deciros os piden ayudas a la razón, que no lo sé? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde deciros os piden ayudas a la razón, que no lo sé? ¿Dónde deciros os piden ayudas a la razón, que no lo sé? Entonces, si os piden ayudas, ¿entendrían ir...? Sí, de hecho, hay asociaciones que, no solo de vecinos, sino de otro tipo de asociaciones que se han acercado al círculo y se hace lo que se puede, sí, claro. Somos ciudadanos, ¿no? De hecho, tenemos un grupo que se llama Acción Social, que nos encargamos, evidentemente, de entrar en contacto con todas esas asociaciones, de todos los vecinos, como de otro tipo. Sí, sí, ¿os piden ayudas? ¿Ustedes no pueden ir de qué? ¿Tienen qué sentido que no entiendan lo de MET? Sí, algún vecino, algunos vecinos... Uy, no sé, ayuda. Algunos vecinos necesitan ayuda, porque aquí en esa barriada hay mujeres muy necesitadas. Gente que no se pertenece, no les ayuda. ¿Ustedes, oye, no les cae de la razón? Nosotros haríamos herramientas. Claro. Es decir, nosotros somos la herramienta, es decir, somos el intermediario para... para las asociaciones. Para comprar soluciones. Tampoco nosotros no podemos solucionar las cosas, ¿eh? No, ya, ya. O sea, nosotros hacemos intermediario, por ejemplo, que ahora hay un grupo de negocio. Pero es que no solo si os votamos, o pedimos ayuda, esto es que queremos que no podamos solucionar las cosas. El tema, el tema... No podamos... El tema de Podemos es no utilizar tanto el OS. Pero es un partido político, porque mañana puede ir gobernar, ¿y qué pasa? Pero, vamos a ver, el tema no es... Podemos no usar el OS, es utilizar el NO. Es decir, aquí la idea es que seamos todos parte de esto. Cuando estén políticos, ¿no llegaréis al poder? ¿Cómo llegaron los políticos que se hicieron los políticos? Hay una serie de condiciones que se están poniendo para que los políticos cuando lleguen ahí... Los políticos que se ha llegado, ¿no? Los políticos que se han venido. ¿Por qué se han venido? Tenemos uno de Panra a pedir cosas. Sí, sí. Sí, sí. Primero ángel Luis, luego José Luis, yo no soy juro. Yo pedí algunos. Ricardo, también. Vamos a intentar contestar con esto todo. Panra tiene que pedir... a debate no... perdona... a... 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 Bueno, yo quería contestarle a la persona que ha hecho la pregunta clave sobre qué es Podemos y qué significa esta asamblea. Eso se va a tratar después porque estamos planteando creer una asociación que sea operativa para enfrentarnos a los muchos problemas que tiene esta asambleada, que tiene la ciudad y que tiene el Estado. Como bien ha dicho el compañero, Podemos se ha presentado a las elecciones europeas como un partido político, pero yo entiendo que todavía no es un partido político porque hay que hacer un congreso constitucional. Ahora mismo es un movimiento asambleario o un movimiento social, como quieras llamarlo. La realidad de Podemos es lo que tú estás viendo aquí. Aquí hay 70 personas que se han reunido hoy para hablar de los problemas que tiene la ciudad y entonces de forma asamblearia lo van a debatir y lo van a hacer. ¿Y qué es lo que van a hacer primero? Organizarse. ¿Y cómo se organiza? Como todo el partido, como ahora mismo el partido no tiene una estructura piramidal, es decir, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pues entonces se reúne en asamblea. Cuando hoy se apruebe la asociación, entonces será una asociación que tiene personalidad jurídica y que cuando vengan a hablar con ella, pues como tiene una organización con personalidad jurídica, pues entonces acudirá a los problemas que tenga esta barriada y otras barriadas de aspeciras. Pero de lo que tú estás preguntando concretamente, de si Podemos es un partido político y ya va a llegar al poder y va a ser esto o va a ser lo otro, es que ahora mismo estamos en los albores, en los inicios. Es que ahora mismo somos esto. Es decir, no se pregunte, bueno, y detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Nada. Nada más que esto. A nivel de Algeciras, ¿eh? Pero claro, dependerá de nosotros, dependerá de nosotros que cuando llegue ese momento estemos a la altura de las circunstancias o no estemos. Eso nos da menos. Vale, no. Los alumnos de la hora de la circunstancia. Claro, José Luis, después Juan Carlin. Mira, compañera, por responderle a ella y a todos, ¿no? Un poco, como decía, se han creado grupos de trabajo, un grupo que se llama Acción Social. Y como ejemplo, desde el 25 de julio hasta ahora ha habido reuniones con asociaciones de personas con discapacidad y hay una intención de colaborar. Ha habido visitas a comedores sociales. O sea, que el ánimo y el espíritu y la línea de Podemos es ese. Y hace tres semanas he hecho una recogida de alimentos para el tema de inmigrantes. O sea, que la apertura está. Es la asamblea la que despides y que si se pide ayuda y hay ánimo de colaborar, como hemos hablado de las personas, como voluntarios y voluntarias, pues quien quiere y quien pueda, pues colaboraremos. Entonces, esa es la línea de la acción, por ejemplo, del Grupo de Acción Social de Podemos de aquí de la Mesira, que es colaborar con las asociaciones y si alguien pide ayuda, se ha subido la respuesta. José Luis. Sí, bueno, un poco en la misma línea que los compañeros. Obviamente hay que saber diferenciar lo que ocurriría en el caso de que hubiera un poder político refrendado por el pueblo a la situación actual. Ahora mismo no tenemos ningún poder institucional, no tenemos ni siquiera poder económico. El único poder que tenemos es el de los recursos humanos, de gente dispuesta a remanar en la misma dirección, la ciudadanía organizándose. O sea, en el sentido de vamos a resolver los problemas de los ciudadanos, de las barriadas, pues será tanto más posible, en cuanto más se impliquen las distintas gentes. Es decir, si de aquí, de la barriada de San José Artesano, empieza a funcionar, digamos, 20, 30 personas y empiezan a trabajar a tope, pues siempre será más posible que esas personas lleguen a conseguir cosas. O sea, no, ya, pero en cuanto a acción social. Ahora bien, en el plano político, pues ese camino se tiene que andar y obviamente hay que partir de la humildad de saber que estamos en los inicios y que está todo por recorrer y de que por más éxito y más ilusión que tenga la gente, el camino está por andar. Nosotros desde luego estamos, nosotros y todos los círculos del territorio, estamos trabajando en ese sentido, organizándonos para que cuando lleguen las elecciones municipales, autonómicas, generales, pues poder estar a la altura de las circunstancias y presentarnos, porque obviamente hay que estar bien preparado para eso. Bueno, si llamo Juan Cabrera, señora, yo, me gusta la política, otra cosa es los políticos, porque la política es la vida, la vida, la vida, la educación. Yo me pregunto si podemos, no digo ahora, pero si convertiría con el tiempo si salieran elegidos concejales y demás en un partido más que dicen, quitarse ustedes para ponerle yo. Entonces, yo no estoy contento, ni la mayoría creo que de los españoles, de la confusión que hay, de la bocavergonza que hay, que aquí nada más que hay ladrones y demás. Entonces, ya me llegó a ministro, un tarro plan, que había un delegado del gobierno del Partido Socialista en el País Bajo, que se llamaba Julián Santos y Tobas, que se había llevado 40 millones y los tenía guardados por si los cogía, y los cogieron, y dicen, no, no, yo tengo unos 40 millones. Entonces, una de las cosas que a mí no me gusta es que los partidos políticos, entre ellos, yo le llamo Camarilla, nombran una serie de señores, de perfecta, un artista, ahora en la ley europea lo vea, había con cada partido 70, 70, 11, ya no sé quiénes eran. Y entonces, en esa lista a lo mejor iban ladrones, pero yo, si quiero votar ese partido, aquí, hoy de los días, resulta que estoy votando un ladrón. Entonces, a mí me gustaría, por probar, que las elecciones nuevas, que alguna vez se hagan listas abiertas, y se rían, y lleven en las listas, gente con vergüenza, porque si hay gente con vergüenza, que va a ir con una pila de chorizo, no se quiere presentar a políticos, porque siempre les brinda algo, les cae de eso. Nada más que digo eso. Que si va a ir a ser impulsado contra esa corrupción que hay, que se ve que se palpa, que cuando un ciudadano honrado se mete en algún sitio, la gente lo que dice algo, irá buscando. O sea, piensan también mal de ese ciudadano. Yo ya soy muy mayor, no me iré a meter en política, o sea, en partido político, pero sí me interesa la vida política, y ver la partida de granuma que hay en este país. Yo no me creí que hubiera tantísimo granuma, nada más que eso. A mí sí soy diferente a los demás. ¿Qué proyectos, qué programas tenéis para presentarles, ilusionar a los ciudadanos como estamos ilusionados por ustedes, y desilusionados, PP empezó, empezó PP, respecto al mismo cuento de suerte? La misma moneda, pero con dos caras de la misma moneda. Mi pregunta es sobre, me habéis dicho que es una asociación, pero si no hay, habéis dicho que es un partido político, es que estáis ahí, y no sé si a uno, es que el carácter político de una asociación es bastante distinto al carácter político de un partido político. Entonces, faltáis de una asociación a un partido político, y ya me perdéis, a mí por lo menos me perdéis porque es más o menos lo mismo. No es lo mismo. Entonces, en el caso que se configure ya el partido político de Podemos, ¿pasaría esta asociación o permutaría a un partido político o mientras no se configure como partido político o manteneis como asociación? Es que... ¿No lo puedo explicar o por qué está en jurídico o está en jurídico? Vamos a ver, la idea de la asociación es una idea instrumental. Básicamente la asociación no pretende ser Podemos. La asociación es una asociación que creamos porque ahora mismo estamos desamparados jurídicamente, ¿vale? Y necesitamos un instrumento para reclamar ciertas cosas. La creación local, unas ideaciones de peticiones a las instituciones, una serie de cosas que no podemos hacer hoy. Entonces, bueno, como sabemos que va a haber una estructura en los partidos, no podemos, no es tanto. Y al más o menos puede ser un futuro. ¿La estructura es a nivel comarcal, nacional o...? No, 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 la asociación. No está en el Congreso. No, no, no. No quiero... Mira, un inciso ahí. Actualmente se está preparando una asamblea, se está haciendo una preparación para la asamblea constituyente a nivel nacional que tendrá lugar en otoño, ¿vale? En otoño tendrá la asamblea constituyente como partido. O sea, Podemos a nivel nacional es un partido, porque cuando se fue a presentar a las elecciones europeas le obligaban, ¿vale?, por imperativo legal a ser partido. Había otras fórmulas, pero al final esa era la que se adoptó, presentarse como partido. Ahora bien, eso no quiere decir que haya una estructura como pueden existir en otros partidos, ¿no? Delegados, organizaciones, coordinadoras, etcétera. Nosotros ahora mismo no la tenemos. Y entonces todo lo que se está haciendo es... Ahora se está trabajando, hay un equipo de trabajo que se va a poner en contacto, se van a poner herramientas para trabajar en todos los distintos puntos del territorio nacional para llevar a cabo esa asamblea constituyente. Ahí se quiere dotar a Podemos con una estructura. Se quiere dotar con una estructura que no refleje las típicas estructuras de los partidos tradicionales para no volver a cometer los fallos de siempre, ¿no? Pero ahora mismo, eso, hasta que no llegue... Bueno, pero precisamente ese proceso de construcción... Desde ahora se trabaja. Ese proceso de construcción... Vamos al turno de paladar. Ese proceso de construcción se está llevando a cabo de una forma muy participativa con herramientas como en Internet, como Reddit, como... Vamos, hay una serie de borradores, tanto a nivel ético, que se ha comentado, por ejemplo, el compañero, para que no haya ladrones y tal. Bueno, pues ahí están los documentos a nivel ético, que hay unos borradores, pero esos borradores se van a debatir en los distintos círculos, la gente por Internet, de las distintas formas posibles, y se tratará de todas las propuestas que se vayan recogiendo, ponerlas en común. Y a partir de ahí, en esa asamblea que tenga lugar en otoño, se tratará de darle forma a esto. No sabemos cómo será, pero obviamente, esperemos que ya existe una cosa más formal. Entonces, como dice el compañero, entre tanto, nosotros, como Círculo de Espira, nos puede interesar darle una forma... Básicamente, la idea es que hay una asociación en la que casualmente todos somos de Podemos, pero la asociación no es Podemos. ¿Vale? Esa es la idea. Pero no es Podemos, ni oficial, ni extraoficial. ¿Qué pasa con esa asociación? El procedimiento no es tan largo, y posiblemente desde el final de verano tengamos un NID provisional que nos permite organizar un concierto. Tenemos la estructura para organizar un concierto, para promover unas clas ideas, o hacer recogos de cinefondos, para cubrir los gastos que tengamos de camisetas, de chapas, o de construir un generador que funcione. ¿Vale? Que no ponemos... Un micro con un jack y una mesa, una mesa más de gente para que caiga, bueno, incluso nos pisamos menos, ¿no? Entonces, toda esa estructura lo impuestra en el aire, es un compromiso personal e individual, pero si hacemos una asociación, canalizamos todas esas responsabilidades a través de la asociación, en la que casualmente todos somos Podemos, pero con asociación no es Podemos. Y podemos ir a su curso y a su proceso de creación y conformación con la estructura que decidamos a lo largo del proceso fundacional que se está preparando para la asociación. Entonces, el fin y el hecho de la asociación... Hay un punto del día que va un poco en torno a la asociación. Sí, un punto específico. Claro, y ya vamos a tratar todo lo que tengamos. Paco tenía la palabra. Sí, me llamo Paco, entonces yo quisiera contestar un poco que aquí lo más importante es el concepto, lo que estamos haciendo aquí. Estamos acostumbrados a una política, como ya conocemos todos, piramidal, parlamentaria, partido. Entonces, aquí estamos creando algo completamente nuevo, algo que es esto, el pueblo que se ha unido para tomar el poder de sus cosas, de sus vidas, y hacer con nuestra ciudad lo que nosotros queramos, no lo que quieran unos políticos. Entonces, evidentemente, esto es un sistema nuevo que se está creando ahora mismo. Tiene una estructura y nosotros no venimos aquí a solucionar problemas, venimos aquí a dar soluciones a los problemas, pero soluciones definitivas, soluciones para que los problemas no surjan. Eso es lo que nosotros realmente deberíamos de estar, o venimos a hacer aquí, preocuparnos para que nuestra vida no haya parado, no haya desahuciado, en fin, y que todos vivamos correctamente. Eso es lo que tratamos de hacer aquí. Que no nos dirijan la vida a los políticos, sino que somos nosotros mismos los que tenemos que dirigirnos. Y la forma de dirigirnos es esta, la asamblea, no hay otra. En el momento en que se dice llévame mi vida, llévame mi política, te quitan la cartera. Eso es lo que ha quedado claro hasta el día de hoy. Y que por desgracia hasta las elecciones seguirá pasando. No, no, vamos a ser políticos todos. Es que todos somos políticos, entiéndame. Es que usted está haciendo política. Usted va a comprar la barra de pan y está haciendo política. Es que todos somos políticos, pero no la política profesional. Es que hay que distinguir entre los políticos profesionales, los que están sentados en un sillón con un traje y corbatita, y la política real que es la que hace el ciudadano, la que hacemos todos nosotros. Y esa es la que tiene que pesar más que las demás. Ahora mismo estamos dirigidos. Somos nosotros los que tenemos que dirigirlo a eso. Es así de falta. Vamos, yo por lo menos lo veo así. Yo le voy a contestar a este hombre al principio cuando hablaba de, desde luego, no solo lo que creemos en la participación ciudadana. Y, por ejemplo, los europarlamentarios fueron elegidos, se pudo presentar cualquier ciudadano que hubiese querido y se votó por todos los ciudadanos. Y nosotros creemos sobre todo en esto. Que no sean los políticos profesionales, sino que tiene que ser el pueblo. Y, por supuesto, decisiones que afecten a la ciudadanía, tiene que ser consultada la ciudadanía. Que si no va a llegar el político y va a hacer lo que quiera, o sea, como se hace ahora, que se sonríe al ciudadano y cuando pasan las elecciones, se le da la falta hasta los cuatro años que se vuelve a mirarlos. O sea, lo que queremos sobre todo es la participación y que se torne un último. Pero antes decían que el poder corrompe. Y hay políticos, por ejemplo, el Chávez se lleva 40 años ahí en el caso, 30, 40 años se tiró de presidente. Y no hay quien lo baje del burro. Están ahí, nada más. Pero no lo tenemos que ir al burro. Trabajador español tiene que pagar 40, 50, 60 años trabajando para cobrar una paga miserable y un diputado con cuatro años se retira con un pago. Esto es una poca vergüenza lo que hay hoy. Es una corrupción total consentida por el pueblo. El pueblo traga con eso. América es un pueblo. El pueblo no. Una más. No lo tenemos que ir a la gente. Bueno, lo único que quería comentar es que en Internet hay una directiva, la directiva Villarejo, que si os metéis en podemos.isco, se ve un poquito del temático, con la corrupción que fue el fiscal que hubo. Y... No sé quién a lo que iba a decir más. Pero bueno, que más o menos eso, que estamos completamente de acuerdo. Vamos, que cada político además está haciendo un borrador, que es como una especie de carta y compromiso, que los políticos que se presenten del Podemos van a tener que firmarlos. Y el que... van a tener que ir fuera. Está clarísimo. ¿Antonio? Yo quería comentar, decía aquí Ángel, que después de aquí no hay nada. Bueno, sí hay algo. Tenemos grupos de trabajo para comenzar todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo y votar qué es lo que se va a hacer. Si vamos a ir por un camino o por otro. Pero por ahí hay unos chavales que se van a los plenos del ayuntamiento, miran qué se está haciendo, vigilan qué se hace, hacen comunicados sobre Podemos. Por aquí hay otros que se reúnen, como han dicho, con las asociaciones de minos válidos o con los comedores sociales. Hay otros que están buscando financiación, hay otros que dan cursos de empleo. Aquí hay grupos para todos. ¿Vale? Para todo lo que se os ocurra, podéis formar o promover un grupo y podéis pedirle ayuda a un grupo de gente. Lo que estamos aquí somos grupos de gente. Entonces, necesita algo. Viene aquí y dice, mira, esto necesita algo, esto necesita... hay que reparar aquí un edificio que se está cayendo. Bueno, pues, nosotros buscamos la forma, la financiación, el personal, la forma jurídica de poder hacerlo, por ejemplo, porque estamos aquí para ayudarnos. ¿Quién va a ser aquí? ¿Nos vamos a presentar a las elecciones municipales? Pues ni lo sabemos. ¿Quién se va a presentar? Pues no lo sabemos, porque se presentará un grupo y nosotros, los que estamos aquí, diremos, vas a ir tú, tú y tú, y tú no vas, porque no te hemos votado. Entonces, eso cuando se presente. Como podemos. ¿Vale? Como podemos algeciras. Mientras, aquí no hay ningún... Somos todos políticos, pero a la vez no hay ningún político, digamos, profesional. Porque se va a presentar quien nosotros, digamos, quien venga aquí y decida votar a uno o votar a otro. O proponerse ellos para... para ser elegidos a un cargo. O sea, que ahora mismo esto es lo que hay. ¿Vale? Por eso somos nosotros. Es la gente. Todo el mundo al mismo nivel. ¿Vale? Uno de palabras, Mara. Perdón. Tengo cuatro turnos de palabras, pero si queréis los cerramos y en robo y pregunta lo volvemos a tomar. ¿Vale? Para que... Entonces era el mismo. Tenemos a Ricardo y luego a José Miguel. Yo le cedo la palabra a ella porque ha dicho un poco porque ella quería aclarar algo, ¿no? ¿No? Si quiere... No, porque me parece interesante. No, iba a replicar con vos. Claro. ¿Ustedes tienen un estatuto y dos agencias como partido? Hoy nos votamos. Hoy nos votamos. Como asociación. Tú has dicho algo de lo que cuando quieran presentar una elección en las elecciones municipales ¿Tienen que tener carnet de Podemos? No, hay carnet de Podemos. Cualquiera. No existe. No te puedes asfilear a Podemos. Cualquiera. Si usted quiere que ella ya lo propone, lo votamos. Cualquiera. ¿No te puedes asfilear? No. Claro mismo no hay. Pero en que no me pañan en la asamblea y yo digo yo me quiero presentar. Sí, vamos bien. No me vas a votar. Claro. Hay un periodo. Hay un periodo. No hay carnet, pero hay. Hay un aperuoso para presentar. Claro, pero hay. Vienes por un cuadro y traeremos propuestas concretas de lo que queremos hacer. Claro. Un momento de la explica. Tendrá que presentarse 20 días. Ricardo, ¿tú contesta? Porque Franco también quería contestar. Tengo ahí Antonio, tengo a Angelique. No te impones. Y a ellos lo pones. Mira, yo voy a contestar a... A ver, voy a intentar contestaros a vosotros dos. Eso me lo sabré que te hagas. Perfecto. 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 Tú has dicho antes que si, por ejemplo, Podemos llega al poder, se presenta como partido político, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Es que la política, como te he comentado también antes, no es solamente que tú veas a políticos profesionales llenarse el bolsillo en unas listas cerradas, sino que en unas listas abiertas estamos ciudadanos que estamos trabajando desde abajo, primero con propuestas y después con soluciones. Poco a poco. O sea, lo hacemos nosotros. No nos controla nadie. A lo que estamos acostumbrados es a la democracia representativa. Yo voto a alguien, lo haga mal, lo haga bien, ese tío tiene que estar ahí cuatro años y nosotros mamando. Eso se ha acabado. Se ha acabado. Democracia participativa. La democracia y las leyes de Podemos las hacemos los que estamos aquí, los que venimos a la asamblea y los que estamos en los grupos de trabajo y de acción social y por eso somos totalmente distintos a cualquier otro grupo, bueno, los ahora más parecidos pero actualmente los que estamos en el calle somos nosotros, a hacer democracia participativa. Por eso, el tema ladrones, si va a haber ladrones, los vamos a conocer porque somos nosotros. No somos un grupo de ricos, de chiquititos, pues han tenido de todo y su papá lo ha colocado en tal grupo financiado por el banco para que en listas cerradas pueda salir perfectamente. Sino que puede ser cualquiera de los parados que vemos aquí o cualquiera de los obreros que estamos aquí o cualquiera de los que estamos aquí, incluso tú, como has dicho, aunque no te conozcamos de nada, si vienes con un programa cosporudo, yo te voto. Esa es la diferencia entre Podemos y ya no quiero alargarme más porque creo que hay más turno de palabra, pero yo creo que es eso. que es el programa de Podemos y tenga Maribel y Ferramas. Yo quería hacer nada más un par de preguntas que cada vez ya ha entrado en la pregunta. Entonces, Podemos, como partido en el futuro, es un partido que no tiene ideología porque todo es un programa. La del programa de Podemos, la que está en el programa, esa es la ideología de Podemos. Tú miras el programa de Podemos y la inspiración de ideología. Te voy a responder en el partido. Ahora mismo, antes. No, así ideología, yo pienso que tiene que haber, pero no ideología hacia un cambio y hacia otro, sino este tipo de gente que se habla aquí de la ciudadanía, que ponga ideas, pues, que pueda ser de la ideología que se quiera poner, ¿me entiende? que no está ligada, que sea problema y que cada uno ponga aquí lo que piensa, ¿me entiende? Eso es lo que hay. Los antecedentes que tenemos hasta el momento es, por ejemplo, la elaboración del programa para las elecciones europeas. Ese programa se presentó un borrador y ese fue un programa colaborativo. A partir del borrador los distintos círculos fueron haciendo propuestas, haciendo enmiendas a distintos apartados y entonces fue surgiendo el programa que salió, o sea, que se construyó entre todos. Pero ese programa, evidentemente, refleja una ideología. Hay como unas líneas rojas, ¿vale? Es decir, esas líneas rojas se reflejan un poco en la carta de los derechos humanos, ¿vale? Es decir, ¿podemos es lo que la gente quiera que sea? Bueno, no, porque hay una serie de cosas que aquí no, por ejemplo, no se permite la xenofobia, no se permite la homofobia, no se permite la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente, se habla de construir desde abajo, de entender que hay una gran parte de la población que está siendo oprimida por un pequeño porcentaje que es el poder económico, respaldada por el poder político porque no se trata ni siquiera del poder político. La mayoría entendemos que el poder político al fin y al cabo es una herramienta del poder económico. Ojalá fuera tan fácil como derrotar al poder político. Eso estaría chupado porque es casi lo que vamos a hacer en el próximo paso. Vamos a derrotar al poder político, pero luego nos tendremos que enfrentar con el poder económico. Perdón, un inciso, hay una ideología, la carta de derechos humanos. Sí. Esa es la única ideología que hay común. Luego cada uno tiene su variante. Maribel, la última palabra. Bueno, yo le quiero contestar a ellos un poco. Yo me llamo Maribel y yo cuando empecé a escuchar hablar de Podemos os hablo como una ciudadana más. Pues era una nueva vía que se abría dentro de lo que hay de la política que hay. Entonces, yo estoy ahora en un grupo de trabajo y aquí ninguno cobramos nada ni nada de eso. Yo te lo respondo a ti por lo que has dicho del dinero, que le has hecho mucho hincapié de si hay y... Pero tampoco trabajan para el partido. estamos aquí. Los diputados ya están repartiendo, están dando parte del esfuerzo. Díselo, díselo, díselo. Bueno, yo te hablo ahora mismo de lo que hay aquí. Yo ahora mismo yo te digo que la política tampoco entiendo mucho. Yo he entrado y soy el alfabeta en esto. Entonces, yo ahora mismo lo que creo es en unas ideas y en un cambio en lo que él estaba diciendo de la corrupción que hay y de lo que no queremos. Entonces, para eso tenemos que trabajar y unirnos. Entonces, tú estás ahora haciendo un proyecto a cambio de nada. Pero lo que no podemos es estar sentados en la casa diciendo ¿por qué hay que ver que este se lleva a esto? Porque el otro. Entonces, es involucrarnos todo y no pensar en lo que va a pasar con Podemos. Si pasa algo que no nos gusta pues vemos. Pero ahora mismo el camino está ahí y hay que ir poco a poco y es involucrarnos nosotros, los ciudadanos a pie, los que queremos un cambio de verdad. Yo es lo único que quería decir que quería decir, es que usted... Lo que le quería decir antes, por ejemplo, Teresa Rodríguez, eurodiputada, está cobrando 1.700 y algo euros, entonces, ha dado una asociación de mujeres, yo no sé lo que digo sino lo que hago. Entonces, las cosas se demuestran haciéndolas. Entonces, por ahí empezamos. Bueno, y aparte que no ha sido moda. Teresa ha decidido dónde va el dinero pero ha sido el partido el que ha decidido qué hacer con ese sueldo. Es decir, que para evitar corrupción y todas esas cosas para eso estamos todos, para decidir pautas como si un eurodiputado cobra 8.000 euros decir, bueno, pues de esos 8.000 vas solo a recibir tres salarios mínimos de profesionales. Luego otra cosita, dentro del borrador, por ejemplo, se me viene dentro del borrador para que firme los políticos, por ejemplo, está también, se está abarajando y están viendo a la gente la forma de hacer una auditoría de lo que tiene antes y antes. Pero es que... Bueno, pero vamos a ver, lo dejamos porque si es todo lo que nosotros que sí no tiene sentido ninguno, ¿vale? Hay un dicho del Podemos que es para el de la ciudad y para el de la ciudad. Vamos a ver, perdonadme, pero yo creo que reivindamos en lo mismo. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día que es la valoración de los coordinadores de los trabajos realizados en el grupo. Y en el grupo, por ejemplo, jurídico, que pertenejo yo a un grupo de ventaja. El coordinador es... Jorge, 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 político, por favor. bueno, bueno, si empieza otro vacío social... Yo estoy de empleo. Venga, empleo primero. Buenas tardes, yo llamo Juan Jiménez y llevo el grupo, porque ya, como han dicho mis compañeros, que ya sumamos varios grupos jurídicos, de redes, de comunicación, de acción social, yo llevo el grupo de empleo. Y claro, el grupo de empleo... parece que vamos a dar trabajo a todo el mundo, pero bueno, algo así. Tenemos abierta una página en Facebook que se llama Artesillas Emprende, que ya hay unos 856 usuarios más o menos, donde estamos poniendo sobre todo información a nivel de empleo, de bolsa de empleo, de lo que hay aquí en la zona, o de Cádiz, o incluso de... para irse fuera, todo lo que hay en empleo. Una de las cosas que nos gustaría hacer, vamos, yo todavía somos poquitos los que tenemos, los que nos estamos llevando, queremos sobre todo fomentar, darle una calidad a lo que es a la zona, sobre todo aquí a la Cádiz, ya que estamos hablando de la Cádiz, que se den cursos de formación, pero cursos de formación para darle exactamente esto, a la zona una calidad, una excelencia, ¿no? Que vaya uno, que venga alguien de fuera y venga a la Cádiz y dice yo, yo me vengo a la Cádiz encantado, porque allí voy a un bar, voy a un banco, voy a un restaurante, voy a un supermercado y es que esto es divino como por aquí, porque la gente es amable, súper eficaz, ¿no? Todo esto es lo que vengo ya a decir. Y nada, tampoco me quiero extender mucho, lo que estaba ya aquí hablando antes, un poco así, yo creo que la idea es que no se pueda repetir lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Y lo que estamos hablando aquí, si hay alguien de nosotros, que algún día se presenta alguien apolítico en la Cádiz, oye, ¿qué no vale? Pues fuera, ya tomaría esto, ya está, es que hay más sencillo que esto no puede ser. No puede haber, como dice, listas cerradas, te vas a quedar aquí cuatro años, hay una parte que se llama revocación, que si alguien lo está haciendo mal, todo el mundo, oye, mira, este tío, esta tía está haciéndolo mal, venga, pues fuera, adiós, hasta luego, ¿no? Bueno, pues ya digo, en la página que se la emprende tenemos nosotros la parte esta de empleo, que bueno, que si queréis asomaros, veros, bueno, en fin, digo, cosas de empleo, de información, de cursos, nos gustaría, con el tiempo, a ver si es posible, hombre, ahora mismo está la cosa cortita, económicamente hablando, pero eso, poder dar cursos, ya hay aquí algunos compañeros que se ofrezan a dar cursos específicos, y bueno, yo creo que sería bueno que también, si alguien está con ganas de participar, tiene unas buenas ideas, porque yo creo que aquí en el campo, es ir a estar, bueno, en la artesía en concreto, seguramente hay gente con mucho talento y mucho valía, lo que pasa es que, a mí me ha ocurrido que yo he ido hacia el ayuntamiento, a Fomento, y hay allí un montón de gente allí que no están haciendo nada en todos los días, que presentan unos cursos, o menos seis cursos, al año siete, y ya está, y están allí sentados todos los días, con anuncios de empleo, con algo que motiva a la gente, ¿no? Sobre todo esto, darle a esto, para mí es mi intención, o me gustaría, yo es que me he dedicado un poco al tema de asesor laboral, asesor sindicato, de técnicos de riesgo laborales, de darle a JECIDA un potencial, y esto, ya que la zona, el campo de Ibrard está, una zona, yo creo que es bastante importante, había que darle sobre todo esto, un potencial a todos los niveles, que el que venga de escuela diga, oye, aquí en la JECIDA, el campo de Ibrard está, esto es una maravilla, y total, nada, pues, un saludo. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Sí, bueno, pasamos al siguiente grupo, jurídico. Bueno, en la última asamblea, se decidió, hacer una propuesta de, ¿cómo te llamo? Jorge, perdón, soy yo, bien, en la última asamblea, se aprobó, realizar una propuesta, de aseciación, de adultos, y también realizar la propuesta del reglamento interno de las asambleas, para, eso no tiene nada que ver con las asistencias, sino que es una manera para articular lo que es por esta parte, de las asambleas, y eso. Y eso ha realizado las dos, se colgaron en los foros adiecos, que tenemos en Potencia, que debería ver todo el mundo, los que estén dados de alta en el foro, y los que no estudian, ¿vale? De todas maneras, traemos una copia, para que la veáis, pues si no la veáis. Y en todo este proceso, que hemos estado realizando, desde la última asamblea, nos ha llegado una carta, ¡Más fuerte! Nos ha llegado una carta de Madrid, en todas las semanas. Yo no tengo, no soy bonito, pero vamos a hacer. ¿Más al centro? No, 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 Básicamente, nos hemos pasado la semana, pues así, el aborador de estatutos, el aborador de reglamento interno, y al mismo tiempo, nos ha llegado una carta de temática, ¿vale? En la cual, también la tenemos ahí, se nos da una serie de recomendaciones. Una de las recomendaciones, la carta resumida, como menos, había hablado con el grupo, viene a decir que no hagamos nada con respecto al tema de asociación. Pero, lo que hemos interpretado también, es que se refiere a que no montemos una asociación Podemos, nosotros no vamos a montar una asociación Podemos, lo hemos explicado antes. ¿Vale? Entonces, la intención de la asociación, y lo que va a ser, ya lo hemos explicado, no es una asociación Podemos, por lo tanto, no va a haber un choque, cuando Podemos, quede conformada jurídicamente, y con la fórmula que se van a hacer las asociaciones. Entonces, traemos la propuesta, para que se apruebe, si seguimos adelante, y aprobamos estos estatutos, y los presentamos, para que tengamos nuestros, nuestros espaldos jurídicos ilegales, o no. Y, por otro lado, traemos también el reglamento interno, para ver si, bueno, que ya ha sido expuesto, para aprobar o no las normas del funcionamiento de la asamblea. Porque, bueno, y bien, no creo, las hemos expuesto públicamente, para que se pudieran leer, si se pudieran acceder a ellas, siendo o no, que han estado hablando de antes del foro, o no. No creemos, si queréis, las leemos, y, pero, es lo más fácil. Leí los fines, Jorge, leí los fines. Vale, mira, voy a leer los fines de la asociación. La fide la. ¿Lo leo yo? Uno que tenga buena voz. Los fines de la asociación serán los siguientes. A, promover el desarrollo sociocultural de la población, para que eleve su conciencia en ciudadano. Ben, promocionar un modelo productivo orientado al reequilibrio de la actividad productiva. C, impulsar la renta básica universal, individual, incondicionada y suficiente para toda la ciudadanía. D, defender la libertad de expresión, reunión, asociación, manifestación y participación política. E, apoyar activamente las políticas orientadas a garantizar la calidad de los servicios públicos en todo su país, promoviendo una vida digna y libre, y el pleno desarrollo de las personas en condiciones de autonomía, libertad e igualdad. F, promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. C, luchar por los derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de todas las personas. H, defender la diversidad sexual para garantizar los derechos y las libertades de todas las personas, con la independencia de su sexo, su orientación sexual o su identidad de género. I, fomentar la participación responsable ciudadana en la vida local. J, cooperar al buen funcionamiento de las instituciones de todo tipo de localidad. K, defender la paz. L, potenciar la integración y cooperación entre los pueblos. Esos son los fines. Y las actividades, en relación a estos fines, organizar exposiciones, conciertos, actividades culturales, cursos, conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, congresos, y cualquier otro tipo de actividad cultural que le corresponda. Colaborar o asociarse y con otras instituciones, asociaciones, federaciones, confederaciones orientadas a los mismos fines. Suscribir todo tipo de convenios, acuerdos o pactos que para el cumplimiento de sus fines sean necesarios. Participar y organizar actos reivindicativos. Producir y hacer uso de todo tipo de medios audiovisuales, y en especial, si es lo único, editar, imprimir, distribuir proyectos, boletines, revistas, periódicos, libros, hacer programas de radio, televisión, por cualquier medio, incluyendo los formatos electrónicos o digitalizados, que permitan realizar los fines propuestos. Facilitar formación y capacitación para el voluntariado mediante documentación, charlas y cursos. Realizar todas aquellas actividades que faciliten la captación de los recursos económicos y humanos necesarios para el cumplimiento de los fines de la asociación. Promover y desarrollar cualquier otro tipo de proyecto vinculado a su objetivo. Y participar en cualquier otro tipo de actividades sociales, económicas y afines que permitan la consecución de recursos para el logro e implementación de los fines. Esos son los fines y esos son los activos. ¿Ya? ¿Ya han terminado? ¿Ya han terminado? ¿Ya han terminado? ¿Ya han terminado? ¿Ya han terminado la palabra? ¿Ya han terminado la palabra o lo que ponen todos los grupos de la asociación? ¿Ya han terminado la palabra? ¿Ya han terminado la palabra? Yo creo que es una lógica importante para no dejarlo todo en mogollón, ¿no? ¿Y se vota? ¿Hay preguntas sobre el estatuto? Me imagino que sí. Vale. Más que preguntas, yo lo que iba a exponer es la necesidad de tener un instrumento que nos permita tener representatividad y sobre todo estar al nivel que exige la administración de las instituciones que existen ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo he dicho que antes, detrás de esto, no había nada. Pero sí hay algo. Y es un trabajo porque el grupo Podemos, en vez de plantearse la teoría, se ha planteado la práctica y lo primero que ha hecho es que aquellos que estaban inquietos por el problema del empleo, como ha dicho mi compañero, han empezado a hablar de empleo, pero todavía no tienen una estructura organizativa. Ellos se reúnen y hablan de empleo. Y los que están preocupados por los problemas sociales se han reunido y han empezado a hablar de los problemas sociales. Y los que tenían problemas de cualquier otro tipo, pues se reúnen y trabajan, pero no tienen una estructura organizativa. Entonces, era necesario tener una estructura organizativa porque todo al final, y lo digo para aquel compañero que estaba inquieto porque no sabía si al final esto se convierte en un partido normal donde hay unos dirigentes que son los que deciden por los demás, por el resto de los ciudadanos, esto no es así. Esto se ha hecho y ahora hay que aprobarlo aquí. Si no se acuerda aquí, no tenemos esa estructura mínima organizativa. Porque como el partido, a nivel de estructura política de este país, necesita un tiempo para ese recorrido, nosotros tenemos que tener unos medios, unos instrumentos que nos permitan hacer las cosas que queremos hacer a nivel de Ajecina. Porque eso es lo importante de Podemos. Es que existe el Podemos a nivel de Ajecina, que es una línea de los barrios, pero después a nivel provincial, a nivel regional, y después nos reuniremos todos en un paraguas que será Podemos. Podemos. Por lo tanto, aquí lo que se trae es una propuesta para hacer una estructura organizativa mínima que nos permita trabajar. Es un instrumento de trabajo. Y eso es lo que se va a someter a la votación de todos. Y dirán, ¿pero votan los militantes o vota todo el mundo? Aquí no hay militantes. Aquí hay ciudadanos que van a decidir si estos señores que están trabajando tienen un instrumento que se llama asociación o no lo tienen. Así que después, cuando lo diga la moderadora, pasaremos a votarlo. Si dicen que sí, adelante vamos con la siguiente pregunta sobre el Estatuto. Tiene la palabra Miguel Ángel. José Miguel Ángel. José Miguel Ángel. Bueno, es que el tema es englobar. El tema de... Gracias. 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 Gracias.